Esta noche es para mí Voy a gozarla, voy a gozarla Esta noche es para mí Voy a gozarla, voy a gozarla Yo sé que esta noche entera será sólo para mí Será sólo para mí, será sólo para mí Bailando hasta que amanezca será sólo para mí Será sólo para mí, será sólo para mí La vida, eso importa la vida hay que vivir Gozando la noche entera Porque esta noche es para mí La vida, eso importa la vida hay que vivir Gozando la noche entera Porque esta noche es para mí Voy a bailar con aquel que está en la esquina sentado Y bailaré con el negro que está parado a mi lado Bailando toda la noche, la noche no acabará Bailando y bailando, bailando sin parar la vida Eso importa la vida hay que vivir Gozando la noche entera Porque esta noche es para mí La vida, eso importa la vida hay que vivir Gozando la noche entera Porque esta noche es para mí Oye, déjame un ladito Que yo lo que quiero es ponerte a gozar ¿Quién está cantando? ¿Tú sabes? ¡Pesipita! Ven, 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 conmigo ven Ven, ven, conmigo ven Ven, ven, conmigo ven A bailar, a gozar Ven, ven, conmigo ven A disfrutar Ven, ven, conmigo ven La vida es muy fuerte, la vida hay que vivir Gozando la noche entera Porque esta noche es para mí La vida, eso importa la vida hay que vivir Gozando la noche entera Porque esta noche es para mí Mi negro Te invito A bailar Ay, gozátelo ahora Después no diga Después no diga Baila, goza, grita Pa' que te jaltes La vida es muy fuerte, la vida hay que vivir La vida es muy fuerte, la vida hay que vivir ¿Qué cambia? De lo que pierde